¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en Manducha, en IWRGTV. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén les damos la bienvenida. ¡Y qué ataque de principio, Bernardo! Por parte de Black Warrior y Supermega, que ha estado muy activo en esta función. La semana anterior, en la lucha estelar, Black Warrior y los traumas hicieron esquina y acabaron a golpes. Acabaron en un tremendo zafarrancho. Así es que el organismo, el grupo internacional Revolución, ha pactado los relevos sencillos. Los traumas, contra qué pareja, Supermega y Black Warrior. ¡Qué calibre de rudos para enfrentarse a los hijos del negro Navarro! Pactado a ganar dos de tres caídas, no hay límite de tiempo. El Goliath es el encargado de impartir justicia por el momento arriba del cuadrilátero. Y muchos, muchos golpes, mucha violencia es lo que viene en camino para los traumas. Primero, qué mal gusto de playera tiene el trauma. Segundo, y así es como están siendo vapuleados arriba de este cuadrilátero. Y Black Warrior que está en este ring y Supermega. Se escuchaba una alianza interesante, Bernardo. Pero creo que ya viéndolos arriba del cuadrilátero, puede ser una alianza explosiva en esta arena Naucalpa. Una alianza destructiva, sin duda, entre Black Warrior y Supermega que está de regreso en el grupo internacional Revolución. Después de que apareció en el torneo el Rey del Ring. Después de que ha retado también al imposible cara a cara, uno a uno por el título. Ahora los traumas se atraviesan en su camino y sabemos la capacidad que tiene, el nivel de lucha libre que puede demostrar. Así que vaya, vaya pesadilla la que se les ha presentado de frente a los traumas en la arena Naucalpa. Ya lo tiene con el castigo al centro del cuadrilátero y a tratar de lastimar al trauma primero. Me parece que lo que quiere es arrebatarle la máscara a Supermega. Y por el otro lado ya le retira la playera Black Warrior y el derechazo que le está dando sobre el pecho. Pues de qué forma han sido lastimados los traumas sorprendidos en el principio de esta contienda. Bien por Black Warrior. La forma como está respondiendo con esa playera arriba del cuadrilátero. Y ya la va a dejar ahí en una de las esquinas. Aunque ahora el trauma segundo es quien trata de recuperarse. Pero ya el impacto de Supermega sobre la espalda. Creo que una persona en la que puede confiar en esta lucha. Black Warrior es Supermega y ahí la patada cerca a la zona de foul. No sé si haya sido falta. Me parece que muy cercana. Pero fue una patada limpia. Y por el otro lado el trauma segundo que está en muy malas condiciones. El trauma primero trataba de regresar pero no hay nada que pueda hacer en contra de estos dos luchadores. El impulso de costado a costado. Bueno la patada a la boca del estómago que le están dando al trauma primero. Y se queda ahora en contra de estos dos luchadores. Muy muy complicada la misión. Bueno no han podido soltar un solo golpe hasta este momento. En donde el trauma primero logró frenarse del impulso contra las cuerdas. Le pateó la cara a Supermega. Después mandó a la lona a Black Warrior. Una ligera reacción. Pero era muy muy complicado porque físicamente están enteros. Están intactos Black Warrior y Supermega. Ya han logrado sacar del cuadrilátero ya al que presentaba una posible reacción de los traumas. Era el primero de ellos. El impulso para el otro costado. Se levanta de buena manera pero llega Black Warrior con este lazo al cuello. Y después las patadas de Supermega. Quedando de cara a las lámparas. No tiene la cobertura. La cuenta en dos. El contó en tres segundos. No se levanta el trauma. Es el primer eliminado en esta lucha. El que ingresa es el trauma primero para tratar de auxiliar a su hermano. Por el contra de dos. Es una misión. Lo decías. Imposible. Muy muy complicado. El trauma segundo. No soltó un solo golpe en la primera caída. Fueron sorprendidos desde la entrada por el pasillo. Ni siquiera habían llegado al cuadrilátero. Y ahora el ataque bien organizado. Bien coordinado de Black Warrior y de Supermega. Consiguen la rendición del trauma primero. Así es que han ya obtenido la victoria. En una primera caída muy rápida y muy fácil para este nivel de rudos. Y Black Warrior ya tiene una cadena en mano. Y va a tratar de irse sobre uno de los traumas que está abajo. Sobre el trauma segundo. El impacto sobre la espalda con esa cadena en la cabeza. Pues esto ya sería una descalificación. Estamos entre primera y segunda caída. Pero ya ha traído un artefacto para castigar en esta lucha Black Warrior. Está sufocando, está asfixiando el trauma segundo. Un sillazo también por parte de Supermega para el trauma primero. Se ha salido de control este combate para los referis. Ahorita no es oficial la caída. Tendremos que esperar al silbatazo. Pero se están sirviendo con la cuchara grande estos rufianes. Hay asfixia por ambas partes. Hay golpes con la cadena. Una tremenda, tremendo impacto el que recibe el trauma segundo. Y el cuadrilátero se ha quedado vacío. Se ha quedado pequeño para el nivel de golpes que están ofertando hoy Black Warrior y Supermega. Aunque ahora parece que el trauma segundo tiene la posibilidad de reaccionar. Derechazo sobre el pecho. Y ahora el impacto que le está dando sobre la espalda. El machetazo por parte del trauma. El golpe a la boca del estómago. Y sobre el poste lo está enviando Black Warrior. Arriba del encordado. Supermega con este lazo. Dejándolo en el centro del cuadrilátero. Ya le pasaron la cadena. Esto tendría que ser una descalificación. Una contienda que se ha convertido en una lucha en Superlibre. Entre estas dos parejas. ¿Qué regreso el que ha tenido Supermega? ¿Y qué regreso el que ha tenido Black Warrior? Black Warrior siendo el hombre número 30 en el Rey del Rey. Y Supermega llegando a la final. Y ahora tratando de buscar una oportunidad nuevamente por ese título en contra del imposible. Una gran presencia de Black Warrior. Por momentos desaparece de la escena luchística. Pero regresa. Y siempre con una condición física estupenda. Siempre el trabajo de gimnasio se nota en este hombre. Por el cual parece que no pasan los años. Y se mantiene como una sólida estrella estelar en donde se presenta. Así es que una gran, gran contratación del Grupo Internacional Revolución. Para este tipo de eventos. Y para hacerle frente a los traumas. Así se está escribiendo la historia. Ya se refugiaron ambas parejas en sus esquinas. Pero sigue siendo más rápido el ataque de Black Warrior. Cuando encuentra a uno de sus rivales de frente. El impulso sobre la esquina. Para allá va Black Warrior. Pero se va de largo. Y ahora el impacto para Supermega. Para afuera del encordado. Buscando el castigo. El giro. La DDT. El Trauma Segundo. Está de vuelta en esta contienda. Que ahora Supermega también. Regresa con unas patadas muy certeras. Para detener cualquier reacción del Trauma Segundo. Y vaya manera de atacar tan sólida. Parecería que han luchado muchísimas veces en conjunto Black Warrior. Y Supermega son dos hombres de muchísima, muchísima experiencia. Así es que de esta manera. Es como se están dando las acciones entre estos cuatro elementos. Poca respuesta realmente hemos visto hasta el momento de parte de los traumas. Yo creo que es la primera vez que están en pareja Black Warrior y Supermega. Yo creo que es la primera vez que comparten un cuadrilátero. Por lo pronto Supermega sacando el dominio de la acción. Llegando de costado a costado. El Reguiletti, la quebradora. Pero rápidamente Warrior. Cuando trata de reaccionar a un Trauma. El compañero, ya sea Supermega o ya sea Black Warrior. Están listos para llegar con el apoyo y castigar a sus rivales. Sabemos la capacidad que tienen para reaccionar los traumas. Sabemos que tienen muchísimo apoyo de los aficionados de la arena Naucalpan. Y sabemos que también pueden resistir muchísimos castigos. Aunque no duraron mucho en la primera caída. Se ha mantenido permanentemente el doble relevo por parte de los rudos. Muchas ventajas que han permitido, que han tolerado los referees. Logra evadir el golpe doble de antebrazo. El Trauma segundo. Y se las ingenia para pasar por encima de Black Warrior. Y mandarlo a la luna. Ahora provocar confusión y equivocaciones de los rudos. Reguiletti, quebradora para Supermega. Y ahora el Trauma es el que va a buscar la cadena. Y se está colocando en mano. Y va a sobre la cabeza para Supermega. Que paguen con la misma moneda. Y abajo el Trauma segundo se enfrenta a Black Warrior. ¡Qué cabezazo! No hay quien puede detener en este momento los traumas. Están tratando de que paguen de la misma forma. Con lo que han hecho arriba del encordado. El Estrellón contra el Poste. Siempre efectiva la estrategia de rudeza. También saben los traumas. Y lo tienen que demostrar en este momento. Tienen que hacer efectivo el carácter rudo y violento de la dinastía de la muerte. Lo que también les ha inculcado el Negro Navarro. Porque ya estaban sonando las alertas. Se veía la posibilidad de que los rudos ganaran en dos episodios consecutivos. Lo cual sería una gran humillación para los traumas. Y van a tratar de clavar esa cadena en la cabeza. Y el Trauma primero ya ha realizado el daño que quería. Ya está sangrando Supermega en esta contienda. Cuando arriba del cuadrilátero las cosas están quedando. También fuertes para Black Warrior cortesía del Trauma segundo. Ya lo tienen de vuelta en el cuadrilátero. Tanto a Supermega Black Warrior está por el otro lado. Creo que puede ser en este momento una buena actuación de los traumas. Si atacan al dos contra uno. Porque Black Warrior en este momento está fuera de combate. Sí, está en malas condiciones contra la primera cuerda. Resumió golpe durísimo, muy muy fuerte. Vamos a ver si logra recuperarse. Por lo pronto también ya ha sangrado Supermega. Se encuentra esquinado ahí contra el rincón. Y vamos a ver si tiene la capacidad ahora de reaccionar. Porque los tramas se ven poderosos, se ven furiosos. Y están dispuestos a que paguen cada golpe que han recibido a lo largo de caída y media. Pues ahí en la esquina lastimando a Supermega. Haciendo esa herida más grande. No permitiendo que ninguno de los referees pueda acercarse en este momento. Ya la herida es más grande. La cabeza para Supermega. Y siguen con la cadena en mano. Ahora el impacto sobre la boca del estómago. Black Warrior trata de regresar. Pero ella recibe un fuerte impacto por parte del Trauma primero. Y este sigue con una cadena como si fuera un boxer. Con esos golpes sobre el rostro para Supermega. Que lo están dejando en estas condiciones. Como si fuera una manopla. Impactos muy fuertes. Lo que está recibiendo Supermega. Y los tramas tienen que regresar fuertes en esta batalla. Tienen emparejadas acciones. Esa es la misión. Esa es la convicción que tienen. Una vez más derriban a Black Warrior. Que apenas se acerca a la esquina. Y es rebotado por alguna patada. Algún codazo. Vuelve a intentarlo. El Trauma primero. Pero ahora sí logró evadirlo. Black Warrior. Pero no se liberó del segundo golpe. Que venía en camino. Que era del Trauma primero. Y me parece que se está ensañando ahí. Con el puño cerrado. Sigue la golpiza sobre Supermega. Y ahora han empujado al referee. Han agredido a la máxima autoridad. Vamos a ver en qué desencadena todo esto. Black Warrior trata de imponer. Y algo. Algo tiene en la derecha Black Warrior. Y el golpe se lo está llevando. El Sonrisas con esa cadena. Recupera la cadena. El Trauma. El golpe que le está dando sobre el rostro. Y ahora el Goliat. Está observando. Que tiene la cadena en mano. El Trauma. Hay una descalificación. Hay desconcierto en este momento. Con lo que está sucediendo. Le dice que el impacto fue hecho por Black Warrior. Así que en dos caídas al hilo. Es como va a terminar esta lucha. Y con muchas cosas calientes. La Sonrisas nuevamente. De Supermega. Con este triunfo en dos episodios consecutivos. Y el enojo de los Traumas en el otro lado. Vaya polémica. ¿Qué golpe se ha llevado el Sonrisas? Y sigue ahí la furia por parte del Trauma. Segundo. ¿En qué condiciones ha quedado el Refri? Me parece que el Goliat. Lo único que vio. Es que el Trauma primero lo aventó. Lo mandó a la lona. Y después. Lo que alcanzó a ver. Me parece que fue. El impacto con la cadena. A la cabeza de Black Warrior. No creo que haya visto el golpe de Warrior. Para el Sonrisas. Así es que. Bajo su criterio. Los Traumas ameritaron la descalificación. En la lucha estelar. Y con eso se van derrotados en dos al hilo. El Sonrisas. Sangrando. Supermega. Sangrando. Pero con una sonrisa. Después de haberse llevado la victoria. En dos episodios consecutivos. Y en haberse metido. En la cabeza de los Traumas. Los mejores momentos que ha tenido esta contienda. Y la forma de iniciar. Con esa sorpresa. El ataque para los Traumas. Ya después de lo que venía dentro de esta contienda. Causando una herida con esa cadena. En el rostro para Supermega. Y la forma en la que iba a terminar esta contienda. Con mucho desconcierto. Después de que habían reaccionado los Traumas. El golpe que se lleva el Sonrisas. La descalificación que determina Daniel Goliath. El referente de esta batalla. Y la guerra que no termina Bernardo en este cuadrilátero. Esto no va a parar aquí. Están furiosos. Los Traumas no están acostumbrados a perder en dos caídas consecutivas. Se sienten robados por lo que ha sucedido. Y bueno. Han apabullado a Black Warrior. Han dejado también en malas condiciones a Supermega. Fue un gran inicio rudo por parte de Warrior. y Mega. Pero los Traumas pagaron con la misma moneda. Y con un nivel también importante de violencia. Así es que duelo de rudo se avecina muy pronto. En el grupo internacional Revolución con estas dos parejas. Y bueno. Hoy el triunfo es para Black Warrior y para Supermega. Y seguramente esto va a dar muchísimo de que hablar durante semanas. Seguramente una revancha la que vendrá en el camino entre estas dos parejas. Black Warrior que no hay quien lo pueda auxiliar en este momento. Recibiendo las mordidas en la frente. Gracias por acompañarnos a través de más lucha. Gracias por acompañarnos en IWRGTV. Y estén al pendiente de lo que va a suceder con esta rivalidad en Arena Naucalpan.